Bien, ahora vamos a pintar las marimonias o ranúnculas. Estas son como unas rosas con muchos más pétalos y muchos más apretaditos, bien redonditas. Por lo que pude ver en las fotos, también los colores son como amarillos, rosas, algunas veces claritos, otras veces como más fuertes. Y bueno, vamos a pintarla. Bien, ahora voy a elegir el color rosa para pintar y lo que voy a hacer es mezclar con un poquito de blanco. El color blanco va a hacer que este color se vuelva más pastel, más color pastel y no tenga tanta transparencia. Vamos a pintar nuestra primer marimonia que en torno a un centro nos vamos a imaginar como un punto central. Y de ahí vamos a hacer unas pinceladas larguitas y flaquitas con nuestro pincel y que no se toquen, que se vayan como separando. Y vamos dando esta forma redonda de esta flor y con estos pétalos así bien mullidos. Como antes, estoy trabajando primero con el color más clarito, más aguado y bueno, voy a ir pintando así. Otra ranúncula por acá, voy a hacer lo mismo y voy a ir dejando que este pincel se deslice y suelte las pinceladas. Total, la forma en nuestra mente la tenemos y ahora vamos bajando lo que vimos y observamos con nuestra mano y nuestro pincel. Ahora me paso al color amarillo, voy a limpiar bien el pincel porque como el amarillo es muy clarito, lo limpio bien. Bueno, voy a pintar un acá en el medio y voy a dejar que los últimos pétalos se toquen con estas flores rosas que tengo a los costados. Voy a dejar que se mezclen un poquito, que me gusta ese efecto que hace la acuarela de los colores mezclados. Me fascina, así que bueno, animate a que se toquen un poquito los colores. Bueno, voy a pintar una más y ya basta y esta quiero hacerla más como de costado, así que lo que voy a hacer es agregar más pétalos de un lado que del otro. Dejo el centro como lo tengo en mi mente, voy a pintar como el centro y de ahí me voy a ir, pero voy a hacer más pinceladas de un lado que del otro. Bueno, con estas flores ya estamos bien. Lo lindo es que se fue secando la primer rosa que hicimos, se fue secando mientras pintábamos las otras. Y ahora con más acuarela, más oscura, de este rosa más oscuro, voy a repasarle arriba y voy a tratar de pintar en los espacios en blanco que me quedaron, pero no todos. Siempre voy a dejar un poco de blanco en estas flores. Y le voy a ir pasando esta segunda capa, pero esta vez no dejé que se seque por completo. Vos mientras vas pintando te vas a ir dando cuenta cuándo sí, cuándo no. Ahora como ya estaban casi casi secas, me animé a hacer una segunda capa y se van a seguir mezclando un poco los colores y en algunas áreas no tanto. Pero bueno, está lindo, está lindo porque cuando le pongo este rosa más oscuro empieza como a tomar más fuerza la flor. Pero los pétalos claritos también son importantes porque es como que están más lejos, más detrás, así que también tienen que estar. Y bueno, ahora voy a hacer lo mismo con el amarillo, con las florcitas amarillas, así que acuérdate de limpiar bien el pincel porque si no nos van a quedar medias amarillas rosa. Yo, bueno, elegí hacerlas bien distintas. Y bueno, elegí hacerlas bien distintas. Un verde bien, bien clarito y lo voy a pasar solo en el centro sin miedo y vamos a dejar que se toque, que se toque con el rosa, con el amarillo y que se mezcle. Vamos a ver cómo queda. Me imagino que te debe dar miedo, te debe dar cosa, meter, perder, pero si no querés ponerlo, no lo pongas. Yo te invito a que te animes y que explores. Bueno, mientras esperamos que se vayan secando nuestras marimonias, vamos a preparar un poco de verde y así le hacemos unas hojitas, unas ramitas, también unos pimpollitos de donde pueden estar por brotar estas flores tan bellas. Y bueno, vamos soltando la mano y vamos, junto con la pincelada, vamos dibujando, como dándole forma a estas hojas. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá sentite libre, agregá donde te guste y déjate llevar, déjate llevar con esta pintura que nos está quedando muy linda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!